Tengo necesidad de volcar, tengo necesidad de chocar, tengo necesidad de decirte solamente que ese hilo que no conocemos y no comprendemos me lleva hacia ti, hacia tus pensamientos también. Pero el hambre en la física es un hambre y deseo ferviente de decirte que te quiero, que te extraño, que el silencio invade mi pensamiento a veces. Hablo con el pensamiento y el silencio, espero que tal vez llegue a ti ese pensamiento mío, esa vibración, ese color plata, ese hilo que se extingue, que nace y que nos lleva a muchos lugares, pero principalmente en su vida, por eso que en este momento, a mis sesenta y tantos años, muchas lunes, muchos días, muchos días, mi lengua a veces seca, mi garganta con necesidad de tomar algo, mi vida y mis pasos lentos, mi lento camino. A un lado me encuentro un torbellino de imágenes y de corrientes que me recuerdan tu presencia, oye, que grito, me hace sufrir. La soledad que invade a veces en mi, hace que yo te recuerde. No sé, tal vez algún día, estés en algún sitio, a ese día ojalá yo llegue a compartir contigo. Ya fue, ¿eh? Que va, tenerte nuevamente y me lo siento. Algo ilógico. La lógica de mi pensamiento no existe porque me atraviesan muchos fantasmas, y en esos fantasmas surge tú, con ese acuendo blanco, esa mirada lágrima, esa mirada que me atrapa, que me hechiza, que me llena de fantasías, que me hace simbrar hasta los últimos de mis huesos, y mis huesos ya cansados, se pudo decirte, eres una joven fresca, lo sana, llena de virtudes, llena de amor, pero principalmente llena de esa entereza que da la juventud divina, palabra divina, divino que hacía, divina toda, toda. En fin. El valle, la fantasía, este mar de palabras me arrastra, la vida en sí continúa, y sigo sentado esperando el crecer, poder decir algo, pero a veces el silencio, en mi mente no surge más ideas. Solamente quiero decirte que te espero y te amo. Se te pasó el hambre pensando. Soy artista, claro. La chica me pica. La chica me pica el viejo. No, pero este no vale la pena escucharte a partir del ciclón. Estuve viviendo. No, se sintió. Mejora siempre respetarla. ¿Te agradó? Mucho. Mucho. ¿A todos? Sí. ¿Y hasta nos llegó? Sí. Ajá, sí. ¿Nos echamos una repartita? ¡Uf, uf, uf, uf! Y hasta ya está así, mira. ¡Uf, uf! ¡Uf! 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 Soy un náufago de emoción, soy un pescador sin vereda, soy una estrella que ha creído y no sabe nadar, soy un marino sin laia, soy un océano que no tiene agua, soy tu beso sin que tú me lo des, ¿por qué sigo hablando y siguiendo tu miedo? Soy lo que tú quieras que sea, pero por lo menos acuérdate otra vez de mí. Pues yo tengo hambre, tengo hambre, pero un hambre que me llena, un hambre que me hace feliz, porque cuando tengo hambre, la amistad me llena. Yo soy amigo de los viajeros. Con todos ellos, escucho y vivo todos los días en la aventura de la vida en este planeta, viendo los conocimientos y los insabores de todas las personas que luchan por un mejor mundo. Gracias. 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 Gracias.